Buenas tardes nuevamente. Con esto abrimos el telón del desarrollo del Congreso Internacional de Microfinanzas. Para mí es un placer compartir este panel de lujo. En la dinámica del panel se va a desarrollar con una primera exposición desde el enfoque de gobernanza y la experiencia de la doctora Lourdes para luego pasar a la exposición de los participantes del panel. Dicho esto, doy pase a la doctora Lourdes Flores Nano para que pueda hacer su presentación. Muy bien, un aplauso por favor. Es para mí un gran honor poder participar en este evento. Lo hago con enorme ilusión y felicitando a los organizadores, a la federación y en general el esfuerzo que ustedes las cajas vienen desarrollando. En nuestro panel va a aludir al tema de la gobernanza en general y yo quisiera, siendo la primera presentación, como me he permitido titularlo, proponerles que hablemos de institucionalidad para aterrizar finalmente en lo que ya a ustedes como instituciones consolidadas les interesa desarrollar más en un evento como este. Pasemos a la siguiente, por favor. Douglas North, el premio Nobel de Economía en el año 1993, desarrolló el concepto de la institucionalidad en la economía e incluso una corriente económica de la nueva escuela institucional. Y North definió las instituciones como las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Es decir, sostiene que las instituciones son las reglas del juego. Y esas reglas del juego estructuran incentivos o castigos que configuran el comportamiento humano social, antisocial, político, económico o de otra índole. Primera noción, las instituciones son las reglas de juego que limitan el interactor humano pero que además generan los incentivos o desincentivos para un comportamiento. Siguiente, por favor. Sostiene North que las instituciones tienen la ventaja de reducir la incertidumbre y de establecer una estructura estable pero también dinámica en constante cambio. Él distingue las instituciones de las organizaciones y dice que la distinción entre las instituciones y organizaciones es lo mismo que la distinción entre las reglas de juego y los jugadores. Las organizaciones son los jugadores sometidos a unas reglas de juego que son las que determinan este interactuar humano. Finalmente, para terminar Sitaranoff, y esto tiene mucha relevancia, lo vamos a ver al final, en la gobernanza o en la institucionalidad de las cajas. Él distingue entre instituciones formales e instituciones informales. Pero no en los términos en que normalmente imaginamos, una institución informal, aquella que no está formalizada, sino, dice, las instituciones formales son aquellas que se han creado, las reglas, la constitución, etc. Las instituciones informales son, en cambio, los acuerdos o códigos de conducta generalmente no escritos que subyacen a esas consideraciones formales. Digamos la cultura, la idiosincrasia, el quehacer, la forma de actuar. Quedémonos con ese concepto porque vamos a volver hacia el final para ver la importancia que tiene el trabajo que ustedes desarrollan precisamente para engarzar con esta institucionalidad no formal del Perú, en la que las cajas juegan un papel tan importante. Jean Monnet, que fue uno de los impulsores de la Comunidad Europea, junto con de Gasper y con Adenauer, tuvo una frase muy clara para valorar lo que significa la institucionalidad. Los hombres pasan, pero las instituciones quedan. Dice, nada se puede hacer sin las personas, pero nada subsiste sin las instituciones. Volvemos a aquello que le da perdurabilidad, que le da límite, que le da estructura, que permite mirar el futuro. Bien, veamos ahora qué pasa en nuestro país. El World Economic Forum ha desarrollado un índice de competitividad en el que el primer pilar, como diré en un instante, es la institucionalidad. La competitividad es el conjunto de instituciones, políticas y facturas que determinan el nivel de productividad de un país. El nivel de productividad, a su vez, determina el nivel de prosperidad en la economía. Y el primer factor para saber si hay competitividad o no es precisamente medir la institucionalidad. En el sentido que he señalado, no sólo de organizaciones, sino de reglas de juego claras. Un marco legal y administrativo, una actitud del gobierno hacia los mercados y un manejo apropiado de las finanzas públicas. En este capítulo, nuestro país todavía está un poco flojo. Y hay que trabajar para mejorar la institucionalidad que nos da más competitividad en todos los campos. Permítanme demostrarlo. Comencemos por el primero. Hay que comenzar por institucionalizar la política. Es el mundo en el que yo me desenvuelvo. La política se ha desinstitucionalizado. Y esa desinstitucionalización tiene algunos efectos muy negativos que los vemos. Prime el individualismo, prima la inconsistencia y es imposible pensar el mediano plazo. De modo que si tenemos que pensar en cómo las cajas municipales de crédito del Perú se institucionalizan más en el sentido de tener reglas de juego que les permiten gobernarse interna y externamente de mejor manera, hay que pensar también que en el más alto nivel, en el de liderazgo, hay en nuestro país una tarea pendiente, que es una tarea de institucionalización, de formalización, de volver a una política más ordenada que a su vez permita un liderazgo político de mejor nivel. Eso no basta. Con el liderazgo político hace falta una gestión pública más eficiente. Y estamos en otro campo. Necesitamos una burocracia, una tecnocracia profesional, más estable, menos rotativa, menos sujeta a las vicisitudes del cambio político porque eso es lo que le da a un país estabilidad. Y traigo a colación este tema porque eso tiene una particular importancia en el ámbito de los gobiernos subnacionales y en concreto de los gobiernos locales con los que ustedes están vinculados. Uno de los niveles de la gestión pública del Estado donde hay la mayor volatilidad, cambio de funcionarios, políticas de cambio, rotación permanente de funcionarios, es precisamente el ámbito municipal. Y es un ámbito en el cual se desarrollan, y ustedes son testigos de eso, niveles de decisión muy importantes. Razón por la cual cuando hablo de institucionalidad, hablo de la gestión política que creo que hay que institucionalizar, pero también de la gestión pública y de la gestión pública no sólo a nivel de los ministerios y del gobierno central, sino fundamentalmente a nivel de los gobiernos locales y regionales. Finalmente, la empresa privada, también la empresa privada tiene que institucionalizarse. También necesitamos implementar estructuras y mecanismos ligados a la actuación y comunicación de órganos de gobierno y de órganos de administración en las empresas privadas, menos dependientes del favor político o del clientelismo, mucho más activos en su propio desarrollo y en su propia capacidad de avanzar. Llegamos al tema que a ustedes les ocupa, el ahorro y el crédito en el Perú. Y la importancia de la institucionalización para la potenciación del ahorro y el crédito en nuestro país. El ahorro y el crédito, no necesito decírselos a ustedes, se fortalece si hay confianza. Y el crédito y el ahorro en nuestro país tuvieron momentos de enorme inestabilidad por una gran desconfianza. Instituciones poco sólidas, ausencia de control, estafas colectivas, tiempos de desorden económico enorme, en los que entonces la vocación humana de ahorrar para seguir progresando y para alegar a la familia desaparecía. El crédito se convertía en un instrumento utilizado con favoritismo y no con objetividad. Por eso el tiempo actual de recuperación de la importancia que el crédito y el ahorro tienen pasa por instituciones que sean confiables. La confianza es un instrumento fundamental. Es en mi concepto una regla de juego fundamental para que el ahorro y el crédito crezcan. También lo es el papel supervisor del Estado. Por eso creo que instituciones como ustedes, sujetas a un control de la SBS, ayudan a brindar confianza, pero a su vez el Estado se involucra en una tarea de supervigilancia que les propia y que me parece fundamental. Y finalmente instituciones como el Fondo de Seguro de Depósito, por ejemplo, son un complemento porque dan seguridad. Entonces, aplicando la teoría de North sobre las reglas de juego que institucionalizan el crédito y el ahorro en nuestro país, tenemos que desarrollar mecanismos que aseguren confianza, tenemos que asegurar mecanismos que garanticen una supervigilancia adecuada y finalmente instrumentos que den seguridad. Pero, ha dicho bien el premio Nobel de Economía que no solo hay que tener las instituciones formales, hay que recurrir en el sentido amplio de la palabra instituciones informales, es decir, a costumbres, a tradiciones, a cultura, a un mundo que precisamente no entró por el mundo formal y ese es el capítulo en el cual ustedes han sabido tener éxito. Por eso tomo la teoría de North y digo que la importancia de las instituciones de crédito y ahorro como las cajas municipales de crédito y ahorro en el Perú, tienen algunos objetivos fundamentales para el país. Son un instrumento de consolidación de la clase media. Clase media que accede al crédito, que adquiere patrimonio, que se endeuda para crecer. Clase media que forja una empresa y una economía emergente. Clase media que busca el progreso de sus hijos a través de la educación. Ayuda a la consolidación de la clase media. Ayuda al acceso a esta economía emergente que es la fuente fundamental de trabajo además en nuestro país. Y finalmente, es un muy importante aporte a la formalización. Porque normalmente las dificultades que en nuestro país tenemos son en encontrar reglas sencillas que hagan atractiva la formalidad. Y no hay la menor duda que una de las vías interesantes e inteligentes de formalización es el crédito. Productos bancarios, financieros, pensados para esa realidad del Perú, donde probablemente no hay planilla, pero hay otras formas de acreditar movimiento económico, patrimonio y capacidad de pago. Todo eso pasado por el sistema constituye mecanismos y vehículos de formalización. En la teoría de North, son instituciones digamos que informales. Se acogen a una realidad que no ha pasado por el aro de las reglas tradicionales, pero que al pasar por este vehículo adquieren una institucionalidad. y a mí me parece que eso es fundamental. Y por eso quisiera terminar diciendo que en mi concepto, la idea de una institucionalización de las cajas municipales de crédito, en el sentido que estoy proponiendo, de un país que desarrolle reglas de juego más estables, que estas reglas de juego se adecúen a estos jugadores no tradicionales, tienen en ustedes un vehículo sumamente importante. Y lo son en la medida, y creo que estos seminarios y estos congresos tienen ese propósito, que convengamos que se da en el caso de las cajas municipales de crédito, una convivencia interesante entre lo público y político, el accionista principal, la caja municipal y la labor privada, la actividad de dar crédito y ahorro, dirigiéndose esencialmente a un sector privado que normalmente no pasa, o no pasaba, en sus primeras etapas por lo menos, por el sistema formal. Y por eso creo que reunirse para pensar creativamente en instrumentos que ayuden a la mayor institucionalidad de estas instituciones, como las cajas de crédito, es fundamental. Sé que hay funcionarios municipales hoy día presentes. Es muy importante que ellos, comenzando por las más altas autoridades, una de las cuales inauguraré este evento, comprendan que las cajas municipales no son las cajas de la municipalidad, no son las cajas del consejo municipal, no son las cajas mucho menos del alcalde de la municipalidad. Son instituciones nacidas desde la municipalidad, creadas por ley, nacidas desde este órgano público, pero no para ser instrumentos menos políticos de esta institución, sino un vehículo a través del cual la municipalidad se proyecta a la comunidad brindando un instrumento crediticio que es fundamental. Por eso me parece fundamental la profesionalización de sus directorios. Y sé de los esfuerzos que están haciendo en ese sentido y del papel promotor y activo que la federación cumple. Esa es una tarea vital, porque el directorio es el que marca el horizonte de la institución, la estrategia de lo que se quiere hacer, los planes de crecimiento hacia dónde ir, el que va marcando las políticas que deben seguirse. Y esas políticas deben ser políticas muy profesionales y muy acordes con esos desafíos que tienen las cajas en la realidad peruana. Y finalmente, es indispensable precisamente porque se dirigen a un sector que normalmente necesita una mayor flexibilidad del crédito, equipos técnicos con una singular capacitación en el manejo crediticio y en el conocimiento de la realidad. Porque precisamente hay que llegar allí donde la regla general no se ha aplicado, allí donde el abordaje de esos potenciales clientes no es el tradicional. Y hay que hacerlo de una manera que garantice a su vez el ahorro de quienes han confiado en la institución y que no pueden verse defraudados por decisiones poco técnicas, poco profesionales, que conduzcan el crédito y por ejemplo no miren factores como la morosidad. Con todo esto, queridas y queridos amigos, lo que he querido es presentarles una necesidad vital en el Perú de hoy. Desarrollar más para mejorar nuestra competitividad una institucionalidad. Una institucionalidad que no es siempre rígida, sino que tiene que ser muy dinámica. Una institucionalidad que va desde el sector político hasta el campo de la economía en instituciones tan importantes como las de ustedes, forjadoras del ahorro y generadoras de crédito. Yo los invoco a seguir trabajando en ese espíritu de profesionalización, que es una gran contribución a la institucionalidad y a la formalidad del Perú. Y les expreso mi admiración y mi respeto por el trabajo que vienen desarrollando y que espero pueda seguir desarrollando cada día con más fuerza y con más creatividad para beneficio de nuestro país. Muchísimas gracias. A nosotros que trabajamos en el sistema de cajas municipales, nos alegra mucho escuchar este tipo de exposiciones de personas que pertenecen a la clase política del país y que entienden perfectamente lo que hacemos. Doctora, me ha sorprendido gratamente el conocimiento que tiene la industria microfinanciera y el sistema de cajas municipales. Y eso es lo que estamos trabajando mucho, la gobernanza, un pilar fundamental del sistema de cajas municipales que tenemos más de 40 años buscando un equilibrio siempre entre los líderes que forman parte de nuestro directorio. Algo que tenemos que cuidar mucho es la confianza, la confianza que tienen los clientes en las cajas municipales.